Los casos de muerte violenta que fueron conocidos por la Unidad Básica de Medicina Legal bajaron sustancialmente frente a los demás meses del año. En diciembre hasta la fecha, el mayor número de casos fue como consecuencia de proyectil con arma de fuego con tres hechos. Una muerte se registró como consecuencia de herida con arma cortopunzante. También se reportó la muerte de un bebé en gestión y la necropsia a cadáveres cuya causa de muerte está indeterminada. Y otra en estudio. Esta ha sido la estadística de casos de muerte violenta más baja del año según el reporte oficial.